¡Hey! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a reaccionar a Five Nights at Freddy's si tuviera buenos diálogos. ¿De Rulex? Por fin Rulex subió video después de un... literalmente después de un año. ¡Hijo de puta! ¡Qué grandísimo hijo de puta! Pero está de vuelta con un éxito viral y nosotros lo vamos a ver. Me gustaría presumir que lo vi antes que todo el mundo pero aún así, quiero volverlo a ver. Así que, a ver qué tal. ¿Ya vieron que hay un nuevo cabrón trabajando aquí? ¡Ah, cabrón! ¿Y esos güeyes? ¡El de la cámara se la come! ¿Por qué no suelen dar la madre? ¿Se mueven esas cosas o qué? ¡Chinga! ¿Y ustedes por qué ven tan agüitaos? ¡Qué mamón el guarde, güey! ¡Ese güey por qué estás en esa posición! ¡Se agarró a correr! ¿Dónde está la otra cámara? ¡Dónde está la otra cámara! ¡Oy, creo que es esta! ¡No, me debe de venir por aquí! ¡Virga! ¡Ahí viene corriendo! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo se cayó! ¡No, me se me salió! ¡Qué pedo! Güey, la gente con full body que se lanza así, güey, siempre va a dar mucha risa. Porque se anda el putazo en la vida real. Pero aunque se arrastre, sigo, tu puta no llego y te parto tu chingada madre. ¡Ay, chingada! ¡Oh, qué! Advertencia. Esta película contiene referencias a la película de Friends of Freddy's. Por lo que si no la has visto, será muy difícil de entenderlo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Uy! ¿Cómo se nota que este video se subió un poco tarde, hijo de la chingada? Ah, pues mira, se ve sencillito el trabajo, mira. Nada más checar. Ya la peli está en Canal 5, culero. Te pasas de verga. Cámaras, todo tranquilo. ¡Ah! ¡Copyright! ¡Copyright! Perdón, ahorita la repito. A ver, voy a checar las instrucciones que me dejó este cabrón por teléfono. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué ha habido? ¿Cómo andas? Oye, pues te voy a dejar unas instrucciones. Porque pasan cosas bien raras en la pizzería. De repente luego se aparece la llorona. ¡Ah! ¡Copyright! Perdón, perdón. Es que tiene mucho copyright la alerta. No lo había pensado. Perdónenme. Es porque está lejos. Pero si te escucha lejos. Aguas, cabrón. Cierra la puerta, güey. La llorona. Aguas con los animatrónicos. En medianoche a esos cabrones se les mete el diablo, güey. Se empiezan a mover solos. Ya le quité las pilas, güey. Y aún así sigue moviendo, güey. Ahí cuando veas corriendo al pinche zorrito. Cierra la puerta. Y no vayas a gastar luz, güey. Porque está bien cara la verga. Oye. Ten cuidado. Porque no hay agua. Así que llena la cubeta antes. Para que se la puedas echar. Otra cosa. Aquí en este trabajo. Qué feo cagar y que no hay agua, la verdad. Ok. Te vas a poner la camiseta. Ándale, mijo. Haz horas extra y te regaló una pizza. Y pues échale ganas, mijo. Échale ganas. Mucha gente se muere por estar... Suena meme, pero a veces así les pagan con pizza. Que... Ponte pilas. Buenas tardes. Qué feo, la verdad. Yo soy Mike. Empezé a trabajar aquí apenas ayer. ¿Qué onda, Mike? Mucho gusto. Y ya los conociste y trabajas aquí. Verga, la cara de la... ¿Cómo se llamaba esta güerita, güey? Ay, no le animaron los ojos. Está traumada. ¿Conocer a quién o qué? A los que se mueven. Cabrón, ¿cómo que a los que se mueven? Sí, a los que están por ahí. Vanessa. Ah, la... No los había visto, güey. ¿Qué pedo? Están bien ojetes. ¿Qué pedo? Están bien culeros. No mames, se aparecen. Se le van a salir los ojos. Bueno, Mike. Espérame un segundo. Voy y vengo. Voy de regreso. Voy a mi carro rápido. Olvido unas cosas. Por favor, mucho cuidado. Te quedas a cargo. Tú cuídale. Tú chécale. Un ave maría. Y ahorita vengo, ¿ok? ¿Cómo que ave maría? ¿Pues qué? ¿Qué se aparece aquí o qué? ¡Ey! ¡Ey! Ay, güey. No mames, qué perro miedo. A ver, voy a investigar un poco los cinematrónicos. No mames, están bien culeros, ¿eh? Mírense, güey. Está todo desgastado. Ah, cabrón. Ah, la verdad. ¿Se movió? No, no. Se haya movido. Este pendejo, qué pedo. Ay, no mames, están bien desgastados. Ni los cuidan, qué pedo. No, pues sí, llevo un chingo. La penche puta. No mames, pues sí tiene un ver... Que está abandonado el lugar, qué pedo. Ah, cabrón. Ah, cabrón. Se está moviendo. A Chilly Willy siempre le quedan personajes que son así como gorditos y apachurrables, güey. Siempre le queda la voz muy bien, me da mucha risa. Güey, no, deben de tener una bocina aquí adentro, güey. Algo tienen. ¿Eh? Puñetas. Ah, cabrón. ¿Quién habló? ¿Fuiste tú? Eh. No mames, pues si no se mueve esta madre, ¿cómo habla? Qué perro miedo, güey. El guardia se la come. Ah, a ver... ¿Ahora fuiste tendido? ¿Qué chingüera? ¿Fuiste adentro una bocina o qué? ¡Ah! A ver, vamos a revisar las camasas. Qué bonito. ¿Qué chingadas traen adentro una bocina o qué? ¡Ah! A ver, vamos a revisar las camas. A ver, pues aquí no parece que haya algo. No, pues tampoco hay nadie, no. Pues está muy limpio, la verdad. Yo creo que va a ser un trabajo bastante sencillo. Oigan, amigos. ¿Ya vieron que hay nuevo cabrón trabajando aquí? Ey, Simón, güey. De hecho, mira, guacho arriba, güey. Aprende a la cámara, güey. Ah, cabrón. ¿Y esos güeyes? Güey, muevo. Que le dice que se le dé ahorita el guardia. Va a ser la maldad. ¿Se mueven esas cosas o qué? Ay, no, güey. Ándale, güey. Me la va a hacer de pedo, güey. No, me da culo, güey, la neta. Ándale, güey. Sácale el dedo a la cámara. No seas culo. Ya, güey. No seas culo. Los culos no les hacen corredor. Es más, güey. A ver, los animatónicos están muy norteños, ¿no? Estos contigo, güey. A la tres lo inventaron la madre de ese pendejo. Por andarnos viendo. Sí, güey. Erra, le acato un chingo, culero. Pareces traumático. No sabía qué fue en ese fraser en Monterrey, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué te hizo el vergo, qué? Es que tú no lo has visto, güey. Tú no lo has visto. Este güey se parece a él. El que nos engañó. Él solamente hace que me enfade. Y solamente siento dolor. Sí, 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 sí. Es una pinche lírica, mi güey. Pura pinche gente culta. Acompáñenme, güey. Acompáñenme. Rolex, Foxy es este de... ¿Es Memo? Sí. No más porque ya no tengo de él, güey. Mira. ¿Sí? Me costó trabajo reconocerlo, eh. Qué talentoso es el Memo. Las almas son de niños de Monterrey. Ah, con razón. Ah, está bien, pues. Lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer, güey. Una. Eh, eh, puto, eh. El de la cámara se la come. ¿Qué pedo? ¿Te mueven esas cosas o qué? Mira lo que te andas perdiendo, güey. Ah, chinga. ¿Qué pedo? ¿Por qué estás bailando así? Es todo, muchachos. Así mero, así mero. Eso no me lo comentó el güey que me marcó por teléfono hace ratito. Ahora sí ya me emputé. ¿Quién se cree este cabrón para andar viéndonos por las cámaras? Nos vamos a dejar. Yo digo que le vayamos a partir su madre. ¿De qué estarán hablando esos güeyes? Y el primero en ir que sea boni. Ah, sí, sí, sí. Vamos a partir su madre, güey. Ah, chinga, ¿cómo? Seguro no me va a hacer nada, güey. Todo bien. Que no, güey. ¿Entiende, verga? Bueno, lánzate, güey. Sí, ahí voy. Pues está bien, ya voy, ya voy. Pásale, pásale. Pásale, 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 güey. Que va tu culo, la verdad. Ah, chinga, ¿por qué está moviendo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No me se viene. Ay, güey. No mames. Me viene, viene, viene. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, chinga. No mames. Esa madre se mueve. Ah, ¿qué pedo se pasó? A ver, vamos a ver las cámaras. Es que es una pendejada que se escondan ahí, güey. Ah, chinga. ¿Por qué ese güey está haciendo señas ahí en la cámara si yo estoy aquí atrás? Eh, güey. Estoy acá, güey. Eh, güey. Ah, ya estaba acá. Ah, chinga, me equivoqué de nuevo. Imagínate como que no pasa nada, güey. A ver. Eh, no, no, güey. No me hagas nada, güey. Eh, no, no, no. Ah, chinga, era su madre. Eh, ¿qué pedo? Eh, ábreme, güey. Eh. No, no, no. No, no te voy a abrir. No te voy a abrir, güey. A ver, ¿por qué no me quiere abrir, güey? ¿Qué te hice yo o qué, güey? No, pues no sé cómo te puedes mover. Si lo quieres descubrir, ábreme, güey. No te voy a hacer nada, güey. Vamos a cotorrear, güey. Ahí está una pantallita, güey. Pongo mi cuenta de Netflix y vemos algo, güey. No, no te voy a abrir, vete. Hijo de tu pinche madre, güey. No aguantas nada. Arre, pues. Simón, al rato, pues. No mames, agüito, güey. ¿Cómo te fue, güey? ¿Qué pasó? Está todo bien, güey. ¿Qué? ¿Los memes de Bonnie? ¿De que ese güey se partió su madre contra el Springtrap? Esos memes de mamaban un chingo en TikTok. Me abrió la puerta y en verguiza salte. ¡Pá, pá, hijo de tu puta! Sí, ¿no? Que Foxy murió corriendo. Freddy murió gritando. Chica escondida en el baño. Y bonía putazos. ¿Bonía putazos? No, no te creas, güey. De hecho, me hacía ron. Lo iba a hacer, pero no era canon. Y me rajé. ¡Ah! Luego me caía Head. El fandom de Finals of Freddy's es muy peligroso. No, pues ahora vamos a ir, chica, y yo. ¿Tampoco estoy bien vivo? Lleva tu cachonda, la verdad. ¿Dónde me ves? Pinche vato sentido. Vamos, chica. No mames, ahora son dos los que vienen. ¿Qué pedo? Tengo que ver las cámaras. No mames, ahí viene uno. No mames, ahí vienen los otros dos. No mames. ¡Ah! ¿Qué pedo? No, hombre, güey. Ábrele. Pinche vato culo. Eh, güey. ¿Qué quieren de mí, güey? Central, güey. ¿Qué más? El hombre morado que nos mató, güey. ¿Verdad que eres tú, güey? No. No, no soy yo. ¿Qué pedo? ¿De qué me hablan? Sí, güey. Eres tú. Eres igualito, güey. Yo no sé de qué me hablan. ¡Chica es Anita! ¡Chica es Anaulier! Del hombre morado. No, no, no. Váyanse, váyanse. ¿Cómo no? No, güey. Ah, no. Pendejo, si estás igualito. Igual de pendejo. No, no, no. Igual de pendejo. Yo no traje morado porque me lo dieron porque trabajaba aquí. No te hagas, güey, y ábrele. Te voy a enseñar a tirar vergasos. No, no, no. Al igual que su compa que vino ahorita. No las voy a abrir. Váyanse. No, ese güey estaba pendejo. Pero nosotros somos dos. Somos inteligentes. No, nosotros somos inteligentes. Váyanse. Al rato vuelvo, güey. Y cuando vuelva, te va a partir tu madre. Mira la cámara, puto. Ah, chinga. ¿Cuál cámara, güey? Ah, chinga. Ah, es Giovanna. Digo que mi padre está todo mal. Ah, chinga. ¿Y ustedes por qué ven tan agüitaos? Güey, pues también. No cerró la puta puerta en la cara. Cámara y ninguno vale pa' apurar. Ahorita les voy a enseñar yo cómo sacarle susto a un cabrón, miren. Ese güey, ¿por qué estás en esa posición? ¡Ahora te voy, pendejo! ¡Váyanle, hijo de puta madre! ¡Se agarró a correr! ¡No está otra cámara, no está otra cámara! ¡Oy, creo que es esta! No me debe de venir por aquí. ¡Vierga, ahí viene corriendo! ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Se cayó? No mames, se desmaluó. ¿Qué pido? ¡Oh! Verga, no suena... No suena como Memo, ¿eh? ¡Qué buen actor es ese cabrón! No, 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 no. A ti también te voy a cerrar la puerta, güey. No, me estoy bien y corriendo. Tengo que cerrar la puerta rápido. ¡Uy! ¿Qué le cierras, hombre? ¡Está peligroso, pendejo! ¿Por qué le cierras? ¡Ya déjenme en paz, güey! Yo solamente estoy trabajando aquí. ¡Vete! Yo nomás quiero echar con tu río. ¡Ya vola! ¡Ya te ves! Ya se habrá ido. A ver, déjame le abro. ¡Uy! ¡Mueh! ¿Te asusté, da? No, la verdad no me asustaste. También mete la chingana y te voy a abrir. Ay, chinga tu madre, hombre. Ya me voy a la verdad. Chato mamón. ¡Épale! ¿Para qué se asusta? No escame. Cabrón. No, pues no me escame yo. Ahí nos vemos, ahí nos vemos. Ay, chinga. Qué miedo con los animatrónicos. ¡Épale! Ya le ibas a abrir, ¿verdad? Qué miedo. Ahí nos vemos, mañana. Porque Foxy... Es que... Es que... Es que los veo muy regios a todos, güey. Foxy es tu tío regio que siempre llega borracho. Está bien raro, güey. ¡Ey, soy perro! Ah, si ya te vi, güey. Ya no es bien paniqueado por mí. Ya no es bien paniqueado los animatrónicos. Te digo, la verdad es un infarto. ¡Cálmate! No, pues es que yo estoy normal. Tú eres el que está bien alterado. Relájate, tú. Güey, ábreme, güey. No seas culo, güey. Ándale. Va a quedar mal con ellos, güey. Ábreme, por favor. No, solo. No, ya sí lo sé. No, ya solo, güey. ¡Épale! No, ya sí, llame, güey. ¿Por qué te has aguitado? ¿También te cerró la puerta o qué rollo? Ah, güey. Es que... Pues que qué, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué rollo? Me resbalé, mamón. Antes de llegar a la pinche puerta, el pinche vato me estaba viendo por las camas. Pues, ¿cómo llegaba? Qué pinche vergüenza. Imagínate que el que te va a asustar, güey, se cae de puro pinche. Así que no, güey, no. Pues así como chingados. Ya se me acabó la energía. Desde hace rato ya no puedo ver las cámaras de seguridad. Ya no deben de tardar en llegar estos güeyes. ¡Chingado! No mames. ¡Vierga, verga, verga! ¿Qué chingaste, papi? Hace rato no me querías abrir. Valiste verga, pa. No mames. Ya estoy rodeado. No, no, por favor. No me hagan nada, se lo suplico. Agárrala, agárrala para partirle a su madre, güey. Sí, güey. Vamos a encuerarlo. Sí, sí, le toca. Para la pinche noche nos pudo depender. ¡Oh, cabrón! ¿Qué se escucha? Oigan. No, pues ya es hora. ¿Qué se escucha? A ver mañana, güey. A ver mañana. ¿Cómo que mañana? ¿Cómo que mañana? No, güey. Es que no chambeamos de dos a seis, güey. Y tampoco como que nos paguen mucho como para andar trabajando horas extra en la verga. Ya amonos, muchachos, ¿ah? Juga. Ya, fuga pa'l cantón, viejo. Ahora la hay en aguachamos, güey. Pero no me van a matar, ¿o qué? Supone que deberían matarme desde hace rato, ¿no? Qué bonito se ve el Freddy con la voz de chile, güey. Para el cantón, viejo. Ahora la hay en aguachamos, güey. Pero no me van a matar, ¿o qué? Supone que deberían matarme desde hace rato, ¿no? A ver, Abby, mira. Ya te traje mi trabajo solamente por esta noche. Mira, ya estamos aquí. Sí, qué emoción, Mike. Voy a trabajar contigo. Pero mira, escúchame bien, Abby. No quiero que te vayas a despegar ni un solo momento de mí. Sí, sí, no te preocupes. No voy a quedar aquí. No me voy a ir a ningún lado. Eh, güey, pero te estoy diciendo en serio. Te vas a quedar en las cámaras de seguridad conmigo. Y pobre de ti que te vayas a un pinche lugar, ¿eh? ¿Le valió verga a la niña en la película? ¿Le valió mucha verga? Ah, cabrón. Abby, ¿qué estás haciendo? ¿Esas chingaderas te pueden matar? Cálmate, pues si son mis compas, mira, te los presento. Él es el Alfredo, el Bonay, el Carlita y el... ¡Ey! ¡Ey! No mames, ¿pero tú eres consciente de que esas pendejadas te pueden matar, Abby? No, Juan, relájate, Mike. Estamos jugando aquí. Son bien tranquilos, velos. Esas pendejadas llevan intentando matarme desde que estoy trabajando aquí. Tú eres mi hermana y te tengo que cuidar, Abby, ¿entiende? Ah, cabrón. ¿Es tu hermana? No mames. ¿Pues sí? Ah, de haber sabido ni te hubieran metido el sustote. Sí, güey, todo era broma, güey. Era cura, era momo, no te creas, güey. Vámonos rápido a la pinche casa, Abby. Eh, güey, eh, güey, relájate a un chingo, güey. La morría ya con pillo, güey. ¿Qué es el arma haciendo de pedo, sí o no, mija? Sí. Ay, relájate, Mike. Todo está bien, cálmate. Regálanosle, güey. No seas gacho. Sí, güey, ya di un pleno, güey. Lo mínimo, güey. Ya para que se vaya, güey. No mames, como que ya para que se vaya. No está a la venta. ¿Qué les pasa, güey? ¿Cómo se las voy a vender, pendejos? Ay, andale, déjame que me quede con ellos. O sea, es envidioso, hombre. Una vez todos los días, ojete. Dos, tres días que se queda aquí. No pasa nada, ¿sí o no? Ay, guay, guay, guay. Ándale, güey. What the fuck? A ver, ya que están todos ustedes aquí, quiero que me respondan algo. ¿Cómo chingados se mueven? Te vale ver. Pero, pues, le estoy preguntando bien. ¿Cómo chingados se pueden mover en esas pendejadas? Sí, cállese. Le vale ver. No tengo que contestar nada. Cállese, lo cico. Pues nada más respóndeme, güey. ¿Por qué están vivos o por qué se mueven esas madres? Te vale ver. Ah, neta, neta. No te importa. Te vale ver. No es chismoso. ¿Sabes orar? Orar a la... Cállese. No tengo que platicar. Abby, ven, ven, ven. Tírame, paro. Mira, como son niños, lo más probable es que tú les vas a entender y te van a contestar a ti. Pregúntales cómo es que se mueven. Sí, sí, sí. Bebé. Oigan, oigan. Dice mi hermano que cómo se mueven. Sí, mira. A mi hermano se le vale mucha. Este... Oye, me dijeron que, pues, te vale verga. ¡Minta madre! No, mira. Mejor diles que preguntas tú que cómo se mueven. Ah, ok, ok. Oigan, dice mi hermano que digo yo... ¡Qué pendejada! ¿Cómo se mueven? Ah, esa es una historia bien larga. Sí, 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 sí. Ah, chinga. Oigan, muchachos. ¿Qué? Ah, es que chile, güey. Me da mucha risa, ¿verdad? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué digo yo? ¿Cómo se mueven? Ah, esa es una historia bien larga. Sí, 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 sí. Ah, chinga. Oigan, muchachos. Es que a mí ya se me olvidó. Mira, no te preocupes, mija. Yo te la cuento. Fíjate que lo que pasó... Ah, espérate, espérate. Ya me acordé, ya me acordé. ¿Ah? No, ya, ya se me... Bueno, como te decía, estamos nosotros cuatro. No, no, no. Ahora sí, ahora sí, ya se me... Ya se me acordé. No, se me... Ahora sí, ya se me... Le voy a escuchar la manera de este, güey. Ahora sí, te platico hace un chingo, pero un chingo de años atrás. Estamos aquí en la... Ay, no me digas, no me digas Ay, concéntrate, concéntrate No me digas Es que me consiguió No, hombre, ahora sí, sin interrupciones de pendejos Se hace cuenta que hace cinco años éramos Cinco huarquillos echando desmadre a la pizzería Y de repente llegó un pendejo vestido en morado Y nos dio cuello a todos Venía vestido como el pendejo de tu hermano Así, malo, pendejo, es tu No, 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 eh, güey Yo te lo juro, yo no fui, güey No, güey, no, el uniforme me lo dieron aquí Porque yo trabajo aquí, güey, te lo juro Yo no soy el hombre morado No, güey, ya, eh, tranquilo, avi, relájalo, güey No me suelten que lo mato a la ver Si quieren ver un mato huerto, nomás búsqueme a mí Porque van a ver un pinche vato todo tío a la ver Suéltame a la ver, no me suelten, no, no Que no me suelten, pendejo, agárame Que si no lo mato a la ver, ya Pues sí, que me están agarrando, pendejo No, güey, tranquilo, ya, güey Ya, ya, güey, tranquilo, relájate, güey, ya Tranquilo, tranquilo No, sí, si me la estoy pasando bien hoy Ándale, mija Es más, si te quedas acá con nosotros, te metemos en un muñequito Igual que nosotros Eh, qué pedo, relájense, a ver, tranquilo Ya les dije que no se las voy a vender Mira, ya te lo ofrecimos un chingo de veces por las buenas Pero va a tener que ser por las malas Muchachos, llévensela Ey, espérense No Ey, no, no Quítate, quítate Épale, épale, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa? ¿A dónde se la llevan? Mejor duérmete un rato, viejo No, qué feliz No mames, no me han visto Ahí está Abby Se la están llevando ¿Cómo lo ve? Si se lo verían Ay, no me acuerdo ¿Qué rescatar? Ey, chica, ya llévatelo, güey Órale Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¿Me esperas? Pero llévatela ya, güey ¿Cómo tardan? Ya, ya está la vez Apúrala, apúrala, rúmbale Vente, vente Ya, dejen de andar peleándola A ver Y dejen de dar mi concierto Venga, madre Es que te llene la carita de Yakult ¡Chingados! Se acaban de llevar Abby Pero si no, estos cabrones aquí no van a dejar pasar Debo de encontrar una forma de poder llegar allá Sin que me ven estos güeyes Debo ser cuidadoso que no me vean, güey ¡Chingados! ¡Vierga! ¡Chili, güey, le cantando! ¡Eh, eh, Freddy! ¡Eh! ¡Verga! ¡También! ¡Eh! ¡Chst! Espérate, estoy cantando, estoy cantando ¡Chingada! ¡Eh, ver! ¡Jajajaja! ¡Chst, cabrón! ¡A ver! ¡Déjame ver mi concierto! ¡Oye, güey! Es que creo que vi algo, ¿verdad? ¡Eh! ¡Preddy! ¡Oh, qué! ¿Qué está cantando? ¡Chingada! Espérate, ahí en la mejor parte ¡Y, pendejo! No lo pelaron No te hizo caso Le valió, güey Le valió un chingo, de ver Mira Para ti, güey Para ti, ni me vio Te dije, Abby Te dije que esas chingaderas eran malas Y que solamente querían matar a gente Ay, queremos antes de que se despierten otra vez Sí, Mike, perdón, debí hacerte caso Rápido, vámonos, vámonos, córrele Te dije, Abby, que no fueras a ningún pinche lugar Mientras estuviera trabajando, pero no entiendes Oh ¿Qué pedo? ¿Quién eres tú? Yo soy el dueño de aquí, güey A la verga, no Tranquilo, güey, relájate, güey Tranquilo, güey, relájate No te vengas, güey, ¿qué pedo? ¿Dónde están? ¿Niños? ¿Cómo que niños, güey, qué pedo? Abby, tranquilo, relájate Quédate ahí No, ya valieron, madre Ahorita van a venir, güey Le va a partir su puta madre Ey, qué buena está el avatar de Springtrap, eh O sea, no buena, de sexual O sea, de que O sea, de que está muy bien hecha la skin A eso me refiero Madre Tranquilo, güey Deja su cuchillo, güey Ey, te deja la niña, güey Hace años, ¿qué ocurrió? ¿Town? ¿Eres tú, Town? Bienvenidos a Town gameplay No mames No, no, tú te vas a quedar aquí No te vas a ir con Town No, no, ey Ey, ya, vi, quédate aquí Te dije que te quedaras conmigo en la oficina Pero no entiendes Vamos para la casa A ver Vale, vale, eh ¿Para dónde van a la... ¿Ah, chingas, se regresó? Oh Ah, no, no se regresó A chingame a un Diego, perdón Espérate ¿Quién eres? Quítate a la... Niños, venga, venga No, ya valieron, madre ¿Cómo que niños? Ah, la... No mames, ya volvieron No mames, ya valimos Javi Quítate quién eres tú ¿Cómo que niños? ¿Los conoces o qué? ¿Quién eres tú? Mira, yo soy el dueño de esta pizzería A mí me pertenece, cabrón Además, me chingé a tu hermano Y van a valer ustedes dos No mames, ya valimos, verga Esos güeyes también me los chingué Pero no saben ¿Cómo que los mataste a esos güeyes? ¿Y por qué, ver... Ayúden que hacen caso La verga, hasta ahí los graba en un almaceno ¿Por qué tiene tanto espacio? Uy, qué pedo ¿Por qué le habla como si fuera a su papá? No, patrón No, patrón ¿Qué me ves? Miraba por el piso Miraba por el piso, cabrón Ah, patrón No, no, no Mírame Mírame No, miraba por el piso, cabrón ¿Y por qué se escaparon a la... Es que nos andamos correteando, patrón Pero se nos fueron Nos calles a la verga Eh, no me andras contiendo Perdón, patrón Ahí, contésteme ¿Por qué se escaparon? Es que andaban correte En calles a la verga Perdón, patrón ¿Y tú? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Eh? Perdone, perdone No, no, yo no A ver, a ver ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué pedo? Es el patrón, es el patrón Sí, exactamente El patrón ¿Te quedó claro? Sí, sí, no Ya me quedó claro que es el patrón A verga ¿Sí o no, güey? Sí, ya Ya me quedó claro que es el patrón Ya, tranquilo Relájate, güey ¿Sabes qué, güey? Estos cabrones merecen saber la verdad Les voy a decir, güey Les voy a decir No, 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 güey Les voy a decir, les voy a decir Ya, ya valiste Pues les voy a decir Ey, niños Este cabrón que está aquí Fue el que los mató Y que los metió en esas pinches máquinas ¿Qué tiene, güey? ¿Cómo que qué tiene? ¿Ese güey fue el que los mató? No, güey No te entiendo, güey Ay, el chile, güey ¿Cómo que qué tiene? Pues ese güey fue el que los mató No, güey No te entiendo, güey Ay, qué Ay, qué chistosos, güey No te entiendo, mamás, güey Mire, a Chile Si no vas a leer Ahí en el dibujo de atrás Dice que es bueno Chécalo, güey Ah, cabrón Dice Es bueno el patrón Sí, sí Soy bueno, soy bueno, sí Pero ¿por qué, verga, no te entienden, güey? Dense cuenta que este cabrón Fue el que los mató Y que los pequeños Esas pinches máquinas Puto dibujo Ahí dice Cállese, los hicos ¿Cuál pinche dibujo? O sea, no, mami ¿A poco nada más porque dicen El pinche dibujo? No sabes leer o qué verga No mames, ¿cómo que no sé leer? Es un puto dibujo, güey Nada más lo veo Ah Ya veí Ahí dice que el conejo amarillo Es bueno ¿Por qué es bueno? Soy bueno, soy bueno Ah, hay que decir Ah, chinga Ay, mía Ay, mía, patrón Sí, sí Ay, mía Cabrón Mira, güey Si aquí dice que el conejo amarillo Es bueno Es porque es bueno Este güey Es como nuestro papá Nos creó desde morrillos Nos cambia los pañales Ese lo dibujó Rolex a mano en paint Lo tuve que exponer Ah, chinga Es que cómo les puedo hacer que entiendan, güey Para que sepan que este cabrón en realidad fue el que los mató, güey No les ha dado nada Les quitó la posibilidad de ver a su familia otra vez ¿Quién dice? Bueno, güey Es bueno Corticio, creo Es que no sé cómo hacer que entiendan, güey Ya les dije Les dije Pero no entienden Y no me quieren creer por ese pinche dibujo, güey No mames Ah, la ver Qué pendejo Ya se me ocurrió algo A ver, Abby Los niños entienden a base de dibujos Ve, dibújate algo en corto Rápido, para que entiendan Sí, Mike Ahorita vengo Bueno, pues No lo he visto Pero Siento que va a decir algo de que ¿Y siguen cumpliendo el mismo día? No, me calman tantito en lo que trae el dibujo Este Ah, no, no, no No lo dijo Mal pedo, güey Ahora sí, aquí está el dibujo Ah, no, no lo dijo No lo dijo No, mames Ah, huevo, Abby Te la repaste Chinga A ver No mames La repaste Está bien ver el dibujo Con esto vamos a hacer que entiendan Ahora sí Ah, cabrón A ver ¿Cuál es el dibujo? ¡Ay, cabrón! Ah, no, no, no No, mija No se sujete, mija Por favor No, ya, mames Esos niños merecen saber la verdad, güey Se los vamos a enseñar No, güey Yo no hice nada, güey No se sujete, mija Por favor Guarda eso Pero no se los vas a enseñar A ver Abby, enséñaselos Mira, Freddy, güey Echate ese dibujo No, por favor A ver, a ver, a ver, a ver A ver, presta pa'c No, no, cabrón No, no, cabrón No, no, nada Déjame poner mis lentes ¡Qué bonito! Ahora sí, ahora sí Mamis Señores Nos pendejearon, señores Ya valiste ver No, güey, no, güey Es un edif ¿Qué hiciste, puta niña? ¿Qué hiciste? Finalmente, güey Ya saben la verdad Es falso, güey Photoshop esto, güey No, güey Ya mamaste Ya te cargó la ver A ver, señores Nos van a dejar que nos vean la cara de pendejos ¿Sí o no? Sí, güey Sí, güey A huevo, sí No, señores No se me hace ganar No, güey Ah, no, güey Ah, chinga ¿Qué pedo, Abby? Ya entendieron por fin Que tú eres el malo Ya volviste ver No, eh No, no Obedezquenme Muchachos Encuérenlo No, no, no No me hagan nada, por favor Obedezquenme Yo, yo los creé Eh, cabrones Yo les voy a comer Yo les limpié el culo Obedezquenme Eh, hay que meterle un platano en el culo, güey Oiga, pendejo ¿Qué traes? Espírate No somos salvajes Ahora sí Vamos a hacer que, por favor Hínchenlo, muchachos Ángrenlo Eh, si mal Echenle gasolina a la ver Ah, cabrón Ah, chinga Le pusiste todo eso al Bonnie ¿Qué pedo? No mames, güey Ya te estás pasando de ver Me estoy pasando bien raro, güey Ahora sí, muchachos Agárrenlo a la ver Ya te cargó la ver Pendejo Yo le llevaba al kinder, culo Yo le llevaba al kinder, güey No Oh, la ver Oh, qué pro Chinga Si todavía ni le hacemos nada, güey Mi costilla Ah, chinga ¿Qué pedo, güey? No, güey Mi jorga no está volviendo a ver Ah, chinga Ah, chinga ¿Qué pedo, güey? Me va a ganar un niño ¡Me va a ganar un niño! Ya se lo va a cargar la mierda No mames No, chinga Ah, chinga ¿Qué pedo? ¿Por qué bailan? Cállate a la ver Lo estamos emocionando Pense, pense Se me acabó la pila de los audífonos Y de repente estaban bailando el Gundam Style, güey Perdón, mi gente ¿Qué pasó? ¡Me va a ganar un niño! Ya se lo va a cargar la mierda No mames No, chinga ¿Por qué bailan? Cállate a la ver Lo estamos emocionando Vámonos, güey, ya Vámonos, fuga Hay que llevármelo a la ver Adiós, pendejo Adiós, pendejo ¿Te vas a acordar, pendejo? Yo siempre me vengo ¡Suéltame! ¡Suéltame! Adiós Te irás mejor en el bote Santo Santo cielo Santo cielo ¡Aplausos! ¡Aplausos, mi gente! Que por fin, después de un añito Subió video Y quedó muy chistoso Quedó Quedó muy chistoso ¡Chat! El video original va a estar en el link en la descripción Para que vayan a apoyar Rulex Y qué cagado quedó 10 de 10 ¡Nos vemos! ¡En otro video! ¡Chau, chau!